Hola, hola, bienvenidos a Creando Ando Tutoriales. En esta ocasión vamos a formar hojas blancas con plumones. Así que necesitamos una hoja. Esta que estoy usando es cartolina palina. Puedes reciclar un pedazo de cartón o cualquier otra hoja de tu preferencia. Vamos a necesitar plumones, que son las estrellas de este video. Estos son de la marca BIC en colores pastel. La verdad es que me gustan muchísimo estos colores. Y estos otros, que son MAPETUO. La verdad es que estos plumones me han sorprendido mucho. Son muy buenos y muy económicos. Y por último, usaremos alcohol y un pincel. Vamos a proteger la superficie en la que trabajaremos. Con cualquier pedazo, sobre todo que sea de reuso. Esto es para que no se manche si nos pasamos de la raya con los plumones. Así que manos a la obra. Y en cámara rápida, voy a ir pintando del color más claro al más oscuro. Y antes de que seque la pinta, con la brocha vamos a aplicar un poco de alcohol. Así se difuminará y unificará los colores. Como puedes darte cuenta, es muy rápido, divertido y relajante. Puedes mezclar los colores de tu preferencia y darle muchos usos a estas hojas. Yo las usaré para crear un fondo para mandalas que próximamente les subiré en ese video de octubre. Y te invito a que si te gustan los DIY, el reciclaje, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así yo te avisará cada que suba videos. También te dejo mis redes sociales para que me sigas. Y así formemos una hermosa comunidad y estemos en contacto. Si admiten sugerencias de tutoriales que te gustaría que hiciera, te dejo con las imágenes para que veas el proceso de esta primera idea. Y bueno, cuando hayas terminado, puedes aplicar más alcohol para un mejor efecto. Al final, deja secar. Y si esta primera técnica con estos plumones tu o Mappet te gustó, ¡Régalame un like! Y mientras seca, vamos con la segunda usando los plumones pastel de la marca Big. Aquí voy a tratar de hacer una especie de daydive. Empezando a hacer como una coma con el color azul. Y dejando unos pequeños espacios en blanco. Y sobreponiendo los colores. Como cuando pintamos una playera. No olvides de ir aplicando el alcohol suficiente. Y haciendo énfasis donde quieres que se vea más deslavado el color. E ir avanzando haciendo una especie de espiral. Cubriendo con los colores. Unos ocupando mayor espacio que otros. Y así hasta cubrir la hoja. En este, puse unas bocas de alcohol por aquí y por allá. Para darle otro efecto que pareciera tipo acuarela. Aunque no queda acuarelado del todo. Solo es para darle un toque especial. ¡Gracias! 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 Después de que secaron, se ven así. Estos dos son los de color y romano. Y los colores son más intensos. Y estos de acá son los de pink pastel. Que me encanta como se ven. Para desarrollar un poco la hoja. Vamos a meterlas dentro de un libro. Y colocar sobre él un poco de peso. Y quedarán como nuevas. Y a darles un sinfín de usos. Chicos, espero que este tutorial súper rápido. Les haya gustado. Y me regalen un dedito arriba. Y no olviden de suscribirse al canal. Y seguirme por mis redes sociales. Y al final de este video. Les dejaré un par de links. A otros videos tutoriales. Por si quieren ir a verlos. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!